con el cumpleaños 114 el día de ayer, con el cumpleaños 114 ayer día 14 de la Fundación de Mexicali y hoy día 15 Eduardo y Auditorio pues ya se da un informe por parte de las autoridades de aeronáutica civil en donde se dice que pues lamentablemente y este es el resultado, fue un error humano la causa de la tragedia. Fíjate que José Javier Trejo Núñez, comandante de la Dirección General de Aeronáutica Civil, incluso sobrevoló la zona en el mismo sentido y en la misma ruta que los dos elementos de la PEP y los dos rescatistas y en efecto se comprueba que hay, fíjate que hay como una especie de punto ciego en donde los cables de alta tensión con el reflejo del sol, de la luz y ante la mirada pues humana, ¿verdad? Tienen esta parte que le llamamos, bueno yo le llamo punto ciego, seguramente técnicamente se llama de otra manera y pues no vio el piloto estos cables de alta tensión en donde se enreda el rotor de la cola que es como sabemos el rotor es lo que le da la dirección a la nave y una vez roto pues pierde el control, comienza a girar sobre su propio eje y es cuando cae, pues emite esta acción en caída libre, ¿verdad Eduardo? Sí. Y que lamentablemente pues impacta, explota, cae en un barranco, una especie de barranco y ahí es donde pierden la vida los cuatro, las cuatro personas que iban a bordo de este helicóptero que como recordamos solamente para el auditorio, era un helicóptero que había ido a buscar a una mujer a una joven senderista que se habría extraviado el día de antier de un grupo que caminó por el Cerro del Sentinela que además es una, pues es un ícono aquí el Cerro del Sentinela, aquí en la, en que, pues en las alrededores de Mexicali y la capital de Baja California, en donde ella se separa del grupo al parecer, se cayó el forense dice que la caída le provoca la muerte, pero el caso es que ella desaparece del grupo se notifica, dan la alerta, van a buscarla, es cuando encuentran el cuerpo lamentablemente ya sin vida lo recogen, el helicóptero hace un vuelo para llevar el cuerpo ya sin vida de esta joven mujer y regresa, deja a los rescatistas en el lugar donde encontraron el cadáver y regresa el helicóptero por los dos rescatistas y de nuevo los cuatro a bordo de la aeronave, del helicóptero van ya de regreso para poner fin a esta, pues a esta búsqueda con una triste noticia de la muerte de la joven senderista, pero es cuando en ese trayecto sucede el fatal accidente, Eduardo. Desafortunadamente, Marta Eugenia Dávila, esta noticia, ojalá que chequen las cartas de navegación para ver si efectivamente estaban indicados los cables de alta tensión y el mínimo de altitud para la aeronave, porque si no lo revisó el piloto, sin lugar a dudas sería un error humano, pero si no está establecido en la carta de navegación habría que considerarlo de otra manera, porque así como se ve que iba volando la aeronave se ve que apenas rosa con los cables de alta tensión y el desprendimiento de la pala del rotor trasero hace que se impacte en las hélices o en la parte superior del rotor principal destrozándolo completamente, haciendo que se venga abajo este helicóptero. Marta Eugenia. Lo has descrito muy bien, Cep, de tu gran conocimiento sobre este tema y solo te finalizo el comentario diciéndote que lamentablemente y se va a investigar también, este helicóptero debiendo traer, no traía la llamada y la famosa caja negra. Sí, bueno, es que este tipo de aeronaves muchas veces con la finalidad de ahorrar dinero pierden de vista la parte de la seguridad y la prevención. Muchísimas gracias, Marta Eugenia Dávila, desde Baja California, con tu reporte. Gracias a ustedes, un saludo al auditorio. Y nos vamos a...